¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Pokémon ninis y raros O pueden ser Pokémon comunes Pero bastante potentes o lo que sea ¡Pero madre santa! No le ha gustado verme No le ha gustado verme, ok Y chicos, también en el episodio pasado nos enfrentamos A nuestro primer Pokémon Dinamax Que fue un Kut Kut Que estuvo demasiado OP Pero logramos derrotarlo Y ahora que recuerdo También en el episodio pasado Tras derrotar a Kut Kut Nos dieron objetos muy raros Bueno, raros Bueno, uno que otro que sí Por ejemplo, este que es Triat ¡Ay Dios mío! Mi garganta Triatake Que dice, ataque triple que puede paralizar Quemar o congelar Este chicos En cualquier juego de Pokémon te lo encuentras O a la mitad del juego o casi al final No sé Lamentablemente no lo puede aprender nadie Es lo triste ¡Ah! Y luego tenemos estos caramelos de experiencia Este caramelo Dinamax Y el caramelo raro Que ya lo conocemos El caramelo Dinamax Eh, caramelo energético Que sube el nivel Dinamax De un Pokémon Cuanto más alto sea el nivel Más aumentarán sus PS Al Dinamaximizarse Ok Caramelo de experiencia Ese Dios, disculpen Caramelo energético Que aumenta ligeramente Los puntos de experiencia De un Pokémon ¿En serio? A ver Vamos a usarlo en mi zigzagún Porque está bajo de nivel A ver ¿Qué? ¿Qué? Al arido Subió a tres niveles Subió a tres niveles Tres niveles ¿Qué pedo con eso? Al arido Chillido desagradable Que baja el ataque especial Del rival Le voy a quitar ataque arena Alguien tiene idea De lo que acaba de pasar Oye, si, si ¿Cómo será este? A ver A ver Vamos a usarlo en mi Billbook Billbook Perdón Eh, un Oh, son varios Eh, vamos a darle dos A ver qué tal Doscientos de experiencia Ok El otro era más potente Por eso A ver, vamos a darle Venga Le vamos a usar todos ya De una vez Oh, buenísima Ok Estos caramelos Oh Oh, está evolucionando Loco Anda Billbook Está evolucionando Billbook Perdón A ver What the fuck Billbook ha evolucionado En Dotler What Los datos de Dotler A ver Bicho psíquico Apenas se mueve Pero está vivo ¿Qué? ¿Cómo es eso? Se cree que adquiere poderes psíquicos Mientras permanece recluido En su caparazón Sin comer Ni beber Reflejo Ok Basura Pantelos Basura Confusión Que es buenísimo No No entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No Oh my god Si así son las recompensas Cada vez que enfrentas a un Dinamax A ver A ver A ver A ver Tengo una idea Tengo una idea Tengo una muy buena idea Voy a poner de primeras a Chutlet Y Vamos a enfrentarnos a un Dinamax Vamos a enfrentarnos a un Dinamax O los señores Usted se va a enfrentar a mí Muy buenas Hoy tenemos una gran selección De ingredientes muy frescos Oh Pan de molde Ok Pasta Frituras Salchichas Uy Esto es para cocinar En el campamento A ver Voy a comprar dos de cada uno Para ver que tal sale Vamos a comprar dos de cada uno Luego Luego también voy a intentar eso Porque quiero ver que onda Porque según sé Eh Ahí puedes conseguir experiencia No sé que tanto Pero Conseguir experiencia en algo Muy easy peasy Como que Oye Si llama mucho la atención Espero verte mañana Espero yo igual Un peli per loco No me quiero imaginar A que nivel está A ver Aquí hay otro nido Me tapo de ahí Estoy fijándome en que Pokémon Hay también A ver cuáles son buenos Una pequeña cantidad de energía Emana del nido Es conseguido 50 vatios Ok Vatios Uy uy Ok Siguien apareciendo Bunnelbees Eh Ah Wingulls Perdón se me fue el nombre del Pokémon A ver Una gran cantidad Eh Ah Espérate 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 300 vatios Uy No sé que Pokémon es No sé que Pokémon es Pero a ver Antes de Me voy a conectar a Internet Me voy a conectar a Internet Porque seguro aquí Este Sale más gente Y me puede ayudar Que tenga mucho más nivel Se ha activado la conexión a Internet Perfecto Recibir stickers A ver Alberto Estoy haciendo un intercambio mágico Pokémon ¿Qué Pokémon Que Pokémon recibiré? Ok Javier Dice que está haciendo un intercambio mágico Ok No entiendo mucho esto Pero bueno Imagino que Oh 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 Hay gente Hay gente Conectando Invitar a otros jugadores A ver A ver A ver A ver A ver A ver Señores Señores Quiero hacer un evento de Namax ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda señores? Por favor Esto lo voy a recortar obviamente Hasta que Hasta que llegue gente Eh Yo vi gente que había afuera ¿Por qué nadie se une? A ver Oh Hola señores Hola Aña Ok Me he encontrado este En el bolsillo Si lo quieres Es todo tuyo Ok ¿Cómo he llegado a mi bolsillo? Es todo un misterio Hola tú Good morning ¿Quién se viene conmigo En cursión de Namax? Oh Yo, yo, yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero a Namax ¿Quién decía el de Namax? ¿Quién decía el Namax? ¿Qué está pasando? A ver Decía algo del Namax Pero a ver A ver Perfil Primero que nada Quiero cambiar de perfil Ese loco No me da ninguna confianza A ver Ah Ok Mira voy a poner mi macaco Voy a poner mi macaco Mi macaco A ver Buscar stickers Amigo buscando intercambio Con el video Incursión Namax No se ha encontrado Ningún sticker Que se ajuste Ah ¿En serio? Pero yo veo un tipo Que quería aquí Dinamax A ver Un objeto Bolsa De verduras Ok Un ingrediente Para cocinar En un campamento Una mezcla Muy sana De varios Tipos de verduras Que no me Que no me vea yo Con la gana De Ok ¿Y tú? Bandeja de fruta De frituras Perdón Pues creo que Tendría que hacerlo yo solo Pues en vista De que no aparece nadie Pues sí Supongo que sí Quiero continuar A ver ¿Qué Pokémon nos sale Esta vez Dinamax? Una botanita Por mientras Diglett Les juro que no tenía Ni idea De que Pokémon era No es que haya tenido Una conveniencia Ahí oye Pero que preciso soy Por haber sacado Chutle A ver Vamos a Dinamax A maximizar A nuestro Pokémon Ahí está La pelea de titanes Empieza Ahí estamos Perfecto Perfecto Ok Imagino que con pistola de agua Le debo hacer algo de daño Maxis Perfecto Ok Ok ¿Nos bajó? ¿Qué? ¿A todos? ¿A todos nos bajó la defensa? What the fuck? Adiós a Wishiwashi Lol ¿La tormenta riente? Ok ¿Qué le baja? ¿Esta qué? Ok Maxichorro A ver Oh yeah Mano Ok Si estoy al nivel Si estoy más o menos al nivel Va Llueve Masa cósmica ¿Qué es eso? Se aumenta La defensa Y la defensa especial Ok Y otro Maxichorro Además de que está lloviendo Yo creo que le debería hacer más daño Plancha voladora ¿Por qué? Wow Bueno No me quejo Maxichorro Yo creo que con eso Debería dejarlo en rojo ¡Qué cerca! Y el otro vato Perdiendo el tiempo Loco Ok La morrita esa No sé Ok Regresa Wishiwashi Perfecto 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 Pero creo que ya con un ataque Que le haga este Jauluche Ya está Gruñido para todos Ya Me baja el ataque Ay En serio te voy a salir de uno por uno Si ahorita vi que todos parejos Ah Ah loco Ah loco Ok Psíquico Y adiós al Diglett Perfecto Ahí está Diglett Está débil Es el momento de lanzarle una pokebola A ver Pues vamos a ver Con la pokebola Porque el episodio pasado funcionó Así que Vamos a intentarlo ahora ¿Te imaginas que ahora se escapa? Qué triste Espero que no Porque quiero esos objetos raros Ahí está Y dice Uno Dos Tres ¿Fundiró? Ahí está Diglett Atrapado Perfecto Loco Mira nada más Más caramelos de estos Raritos Taladradora Trozo estrella Amo las incursiones Amo las incursiones Oh my god No me lo creo No me lo creo ¿Qué onda compadre? Buenos días ¿Quién se viene conmigo Una incursión Dinamax? Apunta Apuntados a través De la conexión Y ¿Pero qué es eso De la conexión Y oye? Intercambio Intercambio Mágico ¿Qué es esto? Intercambio mágico Es una forma muy especial De realizar intercambios De conexión Basta con seleccionar Un Pokémon Y puff Deja que la magia Se cumpla su función O sea Es como un Intercambio a ciegas ¿No? A ver Vamos a intentar Con Squabbit Vamos a intentarlo Conectando Por favor Espere Quiero guardar Sí Pues guarda Guardando Y ahí se quedó Ok ¿Y tú qué onda? Good morning Estoy Esto lo lleva Uno de los Pokémon Que atrapé Te lo doy Mini Z Ok ¿Tú crees que a los Pokémon Les gusta estar Estas cosas? Ok Pues no sé La verdad Y lo llevo Un tiempo Que estoy jugando O no sé Si se está jugando O no Añá O aio O aio No sé Cómo se diga Me he encontrado Con ese entrenador Enterrado en el suelo ¿Lo quieres? Pues para ti Bolsa de patatas En serio ¿Cómo te encuentras Una bolsa de patatas En la tierra Enterrada? ¿Cómo? ¿Cómo? Me interesa saber ¿Cómo? A ver Espérate ¿Hay algo? Ya no me deja Dar a la A la A la ¿Qué pasó? Oh Alguien se quiso Intercambiar A ver ¿Qué nos toca? A cambio ¿Ese Squabit? A ver Y obtenemos a WTF La evolución Del zorro Die 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 Marca su presa Sin ser advertido Sigue el olor Y cuando el otro Pokémon Baja la guardia Aprovecha para robarle Zorro No te lo lleves Ok WTF A ver Paquete de setas Un ingrediente Para cocinar En los campamentos Ok Oye Pues yo creo que También esto de lo De la conexión online Es buena para Para farmear objetos Una perla Loco Aquí se farme Yo estoy muy seguro Que con esto se farme Se fue Encontré esto hace 3 días Para ti Bolsa de patatas Oye Me están dando muchas Bolsas de patatas Digo No es que no me gusten Pero son muchas Porque le atravesé el alma A ver Que me das Tarro de especias Como he llegado Esto a mi bolsillo Es todo un misterio Tú eres Todo un misterio Amigo Ok 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 Se supone que Tengo que llegar allá Ok Una pequeña cantidad De energía Emana del nido 50 vatios Ok Aló Si necesito vacío Ya lo sé No Quería hablar con la tipa Fuck ¿Qué pedo? A ver ¿Qué me da? Bolsa de verduras Ok A ver Es que están hablando De la conexión Dinamax Pero no No Le doy aquí a Dinamax Mmm Me están Me están vacilando Loco Estoy haciendo un intercambio Mágico Los combates Son apasionados Te apuntas a uno No Quiero un Dinamax Quiero un Dinamax Cabrón Quiero expandir mis horizontes ¿Te apetece realizar un intercambio? No creo que nada De lo que tenga Te interese Mmm Oh Aquí Participar Un buen elve Estoy seguro Estoy seguro Que es un Bunnelby Un Bunnelby Lo que sea Como no me interesa Participar Conectando No No Mentira Ya no me gustó esto Ya no me gustó esto Oh Maldita Oh Un Krabby Ok ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es eso? Ya sé ¿Qué es eso? Eh Un Wingull Que no quiero Digo Los atraparía Para llenar Los Pokédex Desde ahorita Pero Yo creo que Solo lo voy a utilizar Como para Ganar experiencia Pero después No, 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 no Huir 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 Salte aquí Salte aquí ¿Cuánto tiempo? Llevamos Llevamos 19 minutos Perdiendo el tiempo Perdón chicos Pero es que esto es como que Oh ¿Aló? Snorunt Es que no quiero llevar Pokémons que ya haya conocido Y está el 14 Loco Está el 14 Mira lo voy a atrapar Y te voy a considerar Pero ya depende de lo que digan ustedes Si me quedo con Ustedes díganme chicos Si quieren que Me arme un equipo Únicamente de Galar O si también están Están permitiendo Que utilice Pokémons De otras regiones O sea Pokémons que ya conocemos Porque Snorunt Oye 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 Que sería bueno Que sería bueno Que sería muy bueno Mordisco Vamos a debilitarlo un poquito más Shootless Se debilita con la nieve A ver Vamos a darle Pistola a agua A ver que tanto le hace Impresionar Ok Cuidado Cuidado manito Cuidado manito Que si me puede matar A ver Vamos a intentar lanzarle La super bola Ahí está Super ball A ver si se atrapa Ah no Va a ser muy difícil Impresionar Ay dios Ay dios Oh shit Oye Tener uno de nivel 14 Desde ya Sería muy genial Impresionar Adiós Adiós Ok Shootless Debilitado Disculpen que estoy Haciendo todo esto Como que Perdida Ay dios Mi voz Como que Perdida Pero oigan Estoy muy seguro Que si ustedes estuvieran En el juego Estarían haciendo lo mismo A ver Doddler Me va a matar Me va a matar Jumper A ver Jumper Vamos a intentarlo Con Jumper Ahí estamos Y vamos a usarle Monflete estático A ver si lo paraliza Nieve Nieve Polvo Ok Monflete estático Le quita muy poquito Pero se paraliza Es lo bueno Jumper Se debilita Con la nieve Recoge Bolas De Jumper What the fuck No había visto La habilidad De Jumper Loco Mordisco Doble equipo Ya Voy Intentar atraparlo Ahora Llevamos 21 minutos De video Loco 21 minutos Ya no quiero hacer Videos más largos Porque estoy seguro Que a ustedes No les gusta A ver Pokebola Por favor Atrápate Por favor Atrápate Es que va a ser Muy difícil Va a ser muy difícil Malicioso Que me baja El ataque O la defensa La defensa Perdón A ver Vamos con otro Mordisco Supongo A ver Jumper Usa Mordisco No lo falles Oh shit Y no se ha paralizado Eh Snorunt En ningún momento Se ha paralizado Loco Es que Mordisco No No Levites Por favor Es que Jumper Se va a morir Jumper Se va a morir Loco Mordisco No lo falles Doble equipo Ok Creo que este Snorunt No lo voy a poder atroper Creo que este Snorunt No lo voy a poder atroper Bien loco Bien loco Pokebola No 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 Imposible Se paraliza Ahora si Ahora si Ahora si Que se paraliza Moflete estático A ver si le atino Moflete estático Se paraliza Se golpea Y se muere Hay un pez Loco Venga ya Por favor Atrapa Tien Snorunt Ahora No Por favor No se si Es buena idea Continuar A ver Voy con Mi macaco Espero que no me haga Ese aliento De hielo O algo Por el estilo A ver Macaco No 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 Eso lo voy a aumentar Bueno Eso va a hacer Que no use El mismo ataque Dos veces Así que si usa El de hielo Pues Me voy a salvar Porque la próxima No lo voy a usar Punzada rama A ver Cuanto le quita Bien Está paralizado Loco Macaco Te quiero Mi macaco Mi macaco Porque bola Por favor Atrapas Snorunt Un Snorunt Tanto pedo Para un Snorunt No se quiere atraparlo No se quiere Nieve polvo Ahí está No Lo bueno Lo bueno es que la mofa No le permite Volver a usar Ese ataque Vamos con hoja afilada Hoja afilada Ahí está No lo mates Lo mato Gracias por ver Espero que les haya gustado Seguidme en mis redes sociales Así como en mi canal De Twitch Y nos vemos A la próxima chicos Esta historia Continúa La su puta Chao Subtitulado 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 Subtitulado